Buenos días, yo soy la maestra Carla y el día de hoy trabajaremos con la asignatura de matemáticas. Haremos una actividad que se llama ¿Quién tiene más? Te invito a que tengas una libreta y un lápiz a la mano para ir trabajando juntos. Sigue viendo este video y empecemos. Iniciaremos nuestra clase resolviendo la siguiente situación. A Juan y su hermana Lili su abuelita les dio dulces. A Juan les dio dieciséis y a Lili su hermana les dio diecinueve. Juan dice que tiene más que Lili, pero Lili dice que ya tiene más. ¿Quién de ellos tiene la razón y por qué? Recuerda ir escribiendo las soluciones en tu libreta para que después las envíes como evidencia. ¿Estás listo para avanzar? Muy bien. Muy bien. Entonces sigamos con la siguiente actividad. Creo que la primera actividad estuvo muy sencilla para ti, ¿verdad? Bueno, sigamos con esta. Ani está formando números con tres tarjetas. El 3, el 7 y el 8. Ella las une en pares. Y ha formado los siguientes números. El 37, el 78, el 83 y el 73. Pero ella necesita ordenarlos de mayor a menor, es decir, del más grande al más chiquito. ¿Cómo se podrían acomodar estos números? Muy bien. Entonces dejaré un momento esta imagen para que puedas realizar tu actividad en la libreta. Escribe solo la solución. No tienes que escribir las tarjetas, ni el problema. Solamente escribe la solución en tu libreta. Muy bien, continuemos con esta siguiente actividad. ¿Observaste estos dos números que ha formado Ana? Se parecen mucho, ¿verdad? El 37 y el 73. Se parecerán porque tienen los mismos números. Este tiene el 7, igual que el 37, lo tiene arriba. Este tiene el 3 y este otro también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque uno es mayor que otro. Te lo explicaré. El 37 es menor que el 73. Para comparar estos números es necesario ver su valor posicional. Su valor posicional, en este caso, es la decena. Es decir, el 3 y el 7 son sus valores posicionales de decena. Así que comparemos. ¿Cuál número es el más grande? Muy bien, es el 7. El 7 es el más grande. Entonces, sabemos que el número más grande es el 73. Porque por su valor posicional, el 7 es más grande que el 3. Muy bien, ahora ya sabemos comparar cantidades. Pero si tuviéramos una cantidad con los mismos números, como la siguiente. De estas cantidades, ¿qué número es mayor? Para compararlos, igual que en el anterior, veremos su valor posicional. Iniciaremos por las decenas. ¿Recuerdas cuáles son las decenas? Muy bien, es el 2 y es el 2. Son iguales, ¿verdad? Muy bien, son iguales. Entonces, para saber cuál es la diferencia, tendremos que ir al valor posicional de las unidades. El 4 y el 9. ¿Cuál es mayor? Muy bien, el mayor es el 9. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál número es el mayor? Muy bien, es el 29 por su valor posicional. Ahora que sabes hacer esto y que sabes comparar las cantidades, te pongo un reto. Con las siguientes tarjetas, que tienen el número 7 y el número 5, forma el número más grande. Y escribe en tu libreta cómo fue que lo hiciste. No olvides de enviar evidencia a tu maestra de tu trabajo. Hemos terminado, nos vemos en una próxima clase.